Si, yo voy a escuchar ya está bien. Buah tío, un Darius, como no, un Timo tío, hostia, Timo tío, tío. Tendría que haberme pillado a Timo, tío. Joder, otro puto Darius en serio, tío. Hombre, que anime está roto ahora, eh. Ejeje, salte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con Quisades, eh, vamos a ver que tal. Esto es para el tema del escudo, cosa que no viene mal, el equipo es un poquito agresivo, pero no. Kraken, 100% cada, bueno, cada tercer ataque infringe 60 más 70 adicional daño verdadero. Y te da velocidad de ataque y luego esta velocidad de movimiento y te da, te utiliza hacia una dirección. Ah no, la de los, los, dispara tres misiles, no me mola mucho, prefiero Kraken, sinceramente, me voy a pillar esta mejor. Así que, de primero es Carcajito. El fucking Carcaj, tío, es la clave. Aunque ahora con, con esta ya no se pilla la build de lágrima, ¿o qué? Diría que sí. Ya, pero en recomendado sale que no. Y si en recomendado sale que no, me da miedito. Pero es que, o te pillas el, el este primero, eso eres mierda, ¿no? Por lo que veo. ¿El qué? El, hostia, le han cambiado la animación a esto. El, el épico. Vale, Darius sin fantasmal. Oh, oh, te la hizo, eh. Vale, periodo minion solo por ver como te mataban. Periodo minion. Wow, que asco de a Darius, tío. Que puto asco. Me gusta mucho, me gusta mucho. Van, la skill que tiene, tirarse un punto mal y darme básicos, no sé. Y hacerme de 100 a 0 sin counterplay posible. Vale, ese flash ahí, si te la he hecho en el bajo de torre del cabrón. Si, bueno, el flash, otro. Si, el flash básico, te la he hecho, eh. Muy difícil hacer eso. Pero te la he hecho. Hasta luego. Vale. Hostia, la demanda que agasta esta mierda, oh, joder. Eso es lágrima de primeras, me da que sí, eh. Me la voy a pillar de primeras, eh. Te enganche, eh. Bueno. Ahí está bien. Tampoco, no creo que rente mucho y más. Te has metido... Ahí están todas las hostias. Además, tengo que farmear, piensa que mi personaje es de early, tío. De early, de mid-let game. Ahora es mi monedito farm. Me voy a pillar la lágrima, tío. A ver, ¿cuánto está la lágrima? Si me lo puedes mirar, Bleeft, mientras estás en los arbustos. Miradame el precio. A 400. Ah, bueno, bueno. Me pido. Pusamos esto y me pido. No sé si seguirá estando rota. Uh, bueno. Buena. Toma, Wurst. Ha sido pillar la tuve, doble la boca. Vámonos. Voy a por las lágrimas. Así que se verá que con la lágrima baja bastante. A ver. Mirad, el real se la compró. Ya. Manamune. Aquí. Manamune. Está bien, así. Vamos a pillarnos la lágrima de primera y a toda por culo porque veo que gasto mucho maná. Eso sí, la lágrima ahora solo funciona si das al objetivo, ¿no? Crea un objetivo. Colpar a un objetivo con una habilidad consume una carga. Ya no funciona si la tiras en plan a la nada, ¿no? Como antes, no. Ya no carga, hija de puta. Maldita lágrima, zorra. Ahora tienes que dar habilidades a objetivos sí o sí. Pero bueno, NP, NP. Puto ítem, se supone que me tengo que hacer. I don't know. Pero este campeón no tiene muy buenos ítems. A ver, el Ekanim. Es que Ekanim en línea, tío. Ahora mismo, tal y como está la cosa, no sé yo. Vamos a ver si lo estoy probando porque no sabemos tal y muestra va. No tiene. No tiene flash este tío si te vienes. Ah, no, que no es el Kacix. No, va a super esta partida, va a super. With me. Ojo, que mierda, partida de minions. Pero es puto nervios, el pibe este, el real. Puto rubio, cabrón. Rubio bote, chacho malinote. Vale, déjamelo. Bueno, vale. Tengo Inaid en 38. Lo vemos ahí, sí. Tú si pillas a alguien, yo voy. Si no pillas, no. Voy. Te llegaré al corazón. Bueno, no tiene ni E ni W3. Me voy a meter la luz y lo engancho, eh. Joder, pero que me cago en la puta el real, tío. Hombre, estamos en early, no creo que sea muy buena idea. Visio le intentará hitear. Así igual como antes. Le saco un minion, así que. Nice try. Hostia, la lágrima se carga muy lento, eh. La lágrima no me mola mucho, eh. ¿Su jungla quién es? Renek, ok. Qué raro. Hay que ser el puto real, tío. Trame mierda. Puto. Nada, está congelando encima. Qué asco. Nada, solo las hit, vale. Solo las hit no, sino el corazón. A jugar de safe, quería decir. Voy a jugar de safe y agarra por culo. Joder, ¿en serio os dejo el minion así? Eh, tanquea tú si quieres. Vale, así está bien, así está bien. Tanque ahí un poco, ahí. Perfecto. Nice. Vale, a la hit de algún hijo de puto. Uy, qué mal. O sea, la hit se me fue. Está 53 de farm. Bueno, me saca 2 dentro que cabe. Así que, bueno, voy a pusear. Puse a estar. Qué miedo que me da, de verdad. Lo que contrae Karim es mejor ganar Darius que Fiora, la verdad. Voy para medir, eh. Cuidado. Ok. Vea si tío anda por la mala moneda, tío. Así que nada, jugar super safe y ya veremos a ver cómo ha avanzado la mierda esta. Oh, hay pelea de Kha'Zix. Oh, what the fuck ha sido eso, tío. Estás muerto, Renek. Oh. Joder lo que mete el Kha'Zix, chaval. ¿Habéis visto ese burst? Y se la queda Blitz. ¿En serio? Qué cojones, tío. ¿Qué ha sido con el brazo o qué? No lo he visto. Sí. Qué puto, ¿no? Mira, toma assist del Drake. ¿Qué tal la tienda? Un poco rara, sinceramente. No me estoy haciendo. Además, la lágrima, como la han cambiado, ya no está tan bien como antes con Kha'Zix, creo. En early. Así que... Quizás la lágrima en early, no sé yo. No sé yo, no sé yo. Nada, no me va a dejar farmear el puto 3. Subo un poco el nivel. Vale, bien ahí. Farmeado esos minions. Nah, es que no me deja. Vale, tengo la ulti. Nice. What the fuck? ¿Qué ha pasado ahí? Ganamos, eh. No. Tengo kill. Tengo la ulti, pero... Es que no tenía la ulti. Si ese tenía ulti ahí... Ah, no tenías. ¿Y cuándo coño la gasto? Ah, contra el Renek, ¿no? Pues qué putada, tío. Oh. Vale, sí, sí. Sé lo que ibas a intentar. No está mal, no está mal. Yo también habría pensado lo mismo haciendo su porte. Que si Arreal se te haga con la E para darme con la mierda esa. He pensado lo mismo. Vamos, eh. Sí, sí, sí. Yo estoy esperando a que des. No, tengo que hacer flash. No, pero vente, vente. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza fantástico. No me lo creo. Muerte, coño. A tomar por culo. Comerme los huevos. Los dos, además. El rubio, el chucho morinote y el 3. Y Nimbos. Muchísimas gracias por la suscripción tier 1. Ahí te he visto, Nimbos. Muchísimas gracias, tío. Eso es un crack. Un abrazo muy grande. Gracias a esa suscripción. Me he hecho aquí una doble. Ha sido gracias a esa suscripción. Gracias a Blitz. No, para nada. Ha sido gracias a tu suscripción. No, muy buena Blitz. Está bien esa. Muy buena, Jorjito. Muy buena. Nice, Jorjito. Nice, Jorjito. Nice. Chuk. Un saludo, Chuk. Esta partida se sube al canal, eh. Probando aquí los fucking ítems. Y probando a ver si renta Manomulme en early con Kaisa o si no. Ahora veremos. Sí que es verdad que el Kraken de primera es... Tiene que pillarse casi que sí o sí. No, va mal YouTube. Está dando problemas ahora mismo. Si no me equivoco. Dale ahí, guantelete. Lo hice tan gay. Vale, sigo cargando. Vale. A ver si empieza a tener bastante mana. Hostia, están yendo a mid. WTF. Nada, pues a romper esto tú. Sí, vamos. Están en mid. Sí, por eso. A romperlo. Además tienes de moler, así que de puta madre. Viene bien. Toma. Encima te lo han matado. Ah, bicho. ¿Dónde está? Mira luego el Kha'Zix. Nice. El Kha'Zix jungla ahora está rotisísimo. Tengo que traerlo al canal, sí o sí. Eso sí, se nota más la velocidad de ataque mierda que tengo, eh. Incluso con la he puestas, puta mierda. He cancelado ahí dos autobasics, tío. Lo noto que flipas. Bueno, me ha maximizado mal ahí ahora. Vale, vamos. WTF. Toma en toda la boca, niño Jódete, rubio A ver, podemos intentar Bueno, no sé No, no, vámonos, me he pirado así A por el carcaj, tío Quiero el fucking carcaj, tío Antes que las botas, fíjate Mira la Q, ya le tengo ilusión Ahora tengo más misiles, bien Parámoslo más Sí, YouTube va bastante mal No sé por qué, coño, va mal ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Hostia, qué me da! ¡Uépale! Toma, toma ese movimiento de cadera Se los aquí da, por favor Oh my god, oh my god So sexy, so sexy Toma, Mikel Minion Tienes que bajar, eh Ah, bueno, está casi para aquí Uf, menos mal que no me tire a full Porque no he perdido ningún Minion Gracias a eso I'm puto coming Uf, no, eso no tenías que haberlo hecho Te has metido ahí Un poquito mal Kha'Zix te ha abandonado aún así, eh De haberse metido Kha'Zix me metía yo A ver, y ahora le cago a Kha'Zix Espero que no me he hecho a mí la culpa Hostias, qué cojones Pero si va bien Joder, no tengo W, coño Corazón Joder, el Renekton lo que mete ¿Pero qué me estás contando? Y mira que he utilizado a Renekton Para saltarla es real y matar es real Pero... Lo que mete el hijo de puta, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Vale Creo que me voy a pillar las botas, tío Sinceramente estaba pensando en la capa Pero no, por culo la capa Me voy a pillar las botitas Necesito movilidad Vale, voy 4-1-0 Es que humille al Darius este de los cojones Ahí, ahí, 1-5 ya ¿Le estás humillando o qué? No sé, me ha matado a nivel 1 Y ya está, ¿no? Me la he hecho una vez, ¿sabes? Aunque no llamaría a hacer algo, pero... Es que Darius debería de estar haciendo eso Haciéndose el chupasangre, tío No sé si se lo está haciendo Pero se está haciendo el brillo ¿Se va a hacer el ladrini, tío, qué? Sí Bueno, sé, yo creo que debería hacerse el chupasangre, tío Eh, me da pa'l gordo, eh Llego pa'l gordo, eh Eso es mío Bueno, quédatelo tú Sí, quédatelo, llego, llego Quédatelo tú Aquí no está el 3, eh Sí, ese es el 3, eh Vale, 120 minions a 106, está bien Dentro que cabe Vale, está bien Nice Good job Good job, good job Vale, vale Hostia, es una seta, tú No me jodas ¿Qué coño hace aquí una seta, tío? Cobre la puta de olas Ay, qué pena, tío Joder, me dejan una puta kill, tío Qué asco Dos asist, tío Y sigue a decir Oh my god Qué shit, qué shit Joder, putas setas, tío Están ahí Totando las bolas Toma, tío, hijo de puta Vale, salió a un minion Igual Yo no debería quedarme aquí, sinceramente De gilipollas Bueno Fugto, 1100 Para el item Me gustaría Haberle roto Robado el este Uh, Renek Cualco en Renek Que me da mucho asco El cabrón Que mete Qué puto flipas Me pira base Ya que no Sé mucho qué hacer ahora Pues tiro Voy a pillar el pico El piquito Un ping Siempre viene bien Y El luisio lejana Ay, no Que no se me ha pillado Puto Compra, coño Joder Qué coño la madre Vale, voy a Bueno, voy a bot Voy a bot Están pulseando Muy vaya 246 de mana adicional Con el Con la mano moneda Si que se consigue más lento Creo Con esta actualización Me siento peor Jugando al LOL Eso a todo el mundo Rex Yo igual, eh Yo me siento mazo De puto manco Que lo soy Pero me siento peor ahora Me siento Pero mazo De puto malo, eh Plan Cuidado Si Las he puesto ahí Pero no Que se Vale No me fío Vale Renekte está allí Me ha encantado ese ping Muchísimas gracias por ese ping Me ha dado la puta vida Vale Están aquí Están aquí Joder Que asco de Tío Como la odio Me voy a poner un ping De aquí Ese ping No sirvió De una mierda De una mierda De ping Que ha puesto Cabrón A ver si va a hit O algo Yo que sé Madre mía Tío Tienes ladero Otra vez Es que estás Tú que pillas Un es real Tígola Good life Good life Al final De la guardia Lo miraré Que no se diga Que no te deje mal Joder Ping A los locos No Que mierda Tío Que mierda Loco Esto es para montaje Bueno Tienes El externo Cuanto Cuanto te queda 8 B What No lo veo Vale Renekton Ok 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 Digo Algo como que me voy Y vuelvo a entrar con la ulti Y me ha aparecido Renekton No olvídate El puto lagarto De estos juegos Vale Ya está Chicos Ya tengo el ítem De verdugo De Kraken Aunque con este personaje A lo mejor no se nota tanto Pero bueno Esto me gusta Se aguarda esencia Timo también aquí abajo Hombre se aguarda esencia Con esta Así que es verdad Que no se te va nunca El puto Mano Navaja de asalto tú 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 me da que me ha pillado el salto y es que el puto renec tío ha venido no podía ir a todo andar por culo va a top no ha venido aquí vale buena esa thanks lo peor es que me mataba ya los de los de uno cuánto va uno seis y yo seis uno voy a hacer los bichos estos déjamelos te has quedado gordo? no, vale vale ahora parecía bien va la math al morir tío no sé la animación bueno ya estoy farmeando 4,2, 161 farm estoy bien va bien muy bien voy bien algo en el crack es de hostias, cuidadito cuidadito chaval vale vamos a poner blue pues no nos amamos mucho no es así que nos lo roban vamos a hacernos el dragon las dos creo joder que el tercero básico mete un huevo me estoy yendo eh, estamos yendo Dario por la falda eh, ya ya me acuerdo de dar cuenta me he cagado joder tío en serio, tengo el heal pero no hace nada uff, uff, me ha dado la vida eh, blitz ay, 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 uy bueno por eso nice, 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 buena blitz buena, me has dado la vida tío quería llorar, si por eso me he dado la vuelta me he farmeo bot, me he farmeo bot, si se ha ido para top punto ciego, seguramente guau, que me he farmeo la hija de puta esta ahora no voy a vaquear porque están todos por allí voy a seguir pusheando esto, está este allí uff, no me fío mucho eh, guau, están todos vivos van a venir tío, nada, no puedo seguir es que me da miedo Renekton tío, es que me pilla y me revienta va 7-3 tío, 7-3, what the fuck what the fuck, me va a pillar la baja de salto de cantísimo tío así les joda un poquito pero es que lo bueno, ves, es que muerte y ataque genera vigor y encima este ataque de comido inflige 120 daño mágico adicional me va bastante bien, encima ralentizo al menos a ver si así les les achanto un poquito y no me joden tanto me ha perdido el guarda yo estoy farmeando eh no muero, si muero no he intentado con mi ulti pero no ha funcionado nada, pero está bien justo el put están todos por ahí, ¿verdad? si, están todos joder, cercate maricón te llegaré al corazón puta torre, puta torre tío, en serio los minions miran dónde están tío están en parla tío joder vamos, no jodas uff, ese me mata, ese me mata ni de coño, vamos tío, es que estaban mis minions a tomar por culo tío joder se lo habrán pasado bien en base qué putos voy a tomar lo que doble pero dejármela aquí hijo de puta se ha quedado al final le ha dado la Q solo para quedarse en la puta aquí el tío te va a ayudar a tu puta madre con una seta fuck va, ahí no le di tío y justo a ver si aguantas voy no, no, no vale, bueno uff madre mía menos mal que las pillo si no me mataba la puta seta que había ahí puta setas va, me he curado un poquito vale, bien vale, bien ya tengo navaja me he parado huracán de rumen estaría bastante bien aunque filo esto que hacía hay campeones que tenga más vida que tú hostia si de canteo me pillo el recordar el lord dominic tío me puede venir bastante bien contra el equipo que tienen no sé lo de rock buenas noches no sé pues buenas noches el rago flame hombre hay que flamear tío esto es el league of legend tío lo primero que te enseño es a flamear a hacer bomb flame lo que me haga a flamear porque sí es lo que hay que hacer el trick está yo ahí lo dejo me he cortado me he cortado agua joder estamos haciendo el drake así que es el último es el alma ya worth it ya está worth it ahora ya verás como me encuentro un gilipollas voy a tirar esto por si está timo en oculto es que no me fío de timo timo está aquí en medio no sé me da miedo ojo yo puse el bot vale bueno nice good job estoy tirando guap vale madre tu que rapidez para farmear mesa voy a hacer el bicho arriba ya que estoy bueno me hace hilo vaqueo vale al menos últimas palabras tío la espada tío no me la he vendido fuck off vale perfecto ahora tengo crítico nice que debería devolverme algo de AP para evolucionar lo W pero bueno pero bueno pero es que tío con los nuevos ítems estoy un poco mimi joder más dos a mí todos juntitos tengo el heraldo yo también así que a top diría yo para tirar la torre no igual como sea mientras bañamos todos juntos si es que está esto lleno what pero que mierda es esa que tiene tío puta brazo demoníaco ese que está más roto puta madre se ha acabado el Nash ala jodete me lo he quedado buenísima buenísima pero oh my god vámonos jugadote loco jugadote nice ya está gg ya sabéis chicos esta partida se sube primera partida entonces de la nueva War Season con Keisha de C quien iba a decir que veía la de C en la primera